es su nombre por favor en francisco hernández castro cuánto tiempo lleva trabajando ya el equipo de dragons aquí en el equipo de dragón ya tiene aproximadamente unos 15 años pero hemos empezado a crecer alrededor de cuatro años de aquí hacia atrás y este y ahorita pues el número de personas que viene aquí a entrenar con nosotros pues ha crecido sobre todo muchos niños jovencitos que después es el semillero estamos nosotros trabajando para tratar de llevarlos a un nivel de alto rendimiento que disciplinas es la que comprende el club dragon mira básicamente es son las tres disciplinas que hay en el triatlón que es la natación el ciclismo y la carrera y este y tenemos a veces bueno nada más puros corredores que vienen a correr o puros ciclistas dentro del de los logros que ha tenido el club cuál les pudiera resaltar en este momento mira ahorita el año este que pasó fueron seis competidores del equipo dragon hacer el ironman de cozumel y sobre todo el año pasado trajimos medallas de bronce para el estado de coahuila con fernanda arguijo iván rodríguez lo que es de lo más importante lo más reciente y en las competencias de aquí locales pues normalmente siempre se ocupa los tres primeros lugares de podio en las teorías juvenil en alguna de la máster y en las femeniles y ahí tenemos bastante buenos resultados en carreras también qué es la competencia más importante que se avecina para este club y sobre todo ahorita lo más importante es la del calendario nacional de triatlones y sobre todo los que calificaron que dieron sus tiempos para ir a la olimpiada nacional ahora en mayo que va a ser en tijuana o en los cabos cuánto bueno dónde está entrenando el club dragons este y si está abierta la puerta para la gente claro mira nosotros entrenamos aquí en el boulevard de los grandes pintores en la colonia el fresno a través del colegio cumbre salpes y para toda la para todas las personas que estén interesadas en venir con nosotros a hacer deporte sobre todo practicar el triatlón pues aquí estamos con mucho gusto esperándolos a que vengan a entrenar bueno nosotros nos convocaron porque había un detallito este en cuanto a la vialidad el cual pues ya ya se ha resuelto nos pudiera comentar exactamente qué fue lo que mira este nosotros aquí hemos tenido algunos problemas con los vecinos por la cuestión de rodar aquí sobre las bicicletas que se les ha hecho un poquito peligroso desgraciadamente no tenemos espacios nosotros que nos haya creado ya sea el municipio o el estado para tener una seguridad para hacer deporte y y aquí algunas personas se les ocurrió poner unos bordos que estaban muy peligrosos tanto para los carros como para nuestras bicicletas porque pues se dañan con están muy altos pero afortunadamente ya el municipio vino vio eso y nos apoyó quitando los bordos y estamos ahorita ya por dando normalmente y la mayoría de los vecinos apoya el grupo de aquí de dragons que entrenan pues digo por seguridad y por y ven ven que hay que hay deporte ok muchas gracias a ustedes